Bien, esta es la lección 6, en donde vamos a aprender a pronunciar y a escribir las palabras que corresponden a estos números en zapoteco, del 51 al 60. Esta es la lección 6, comenzamos. Lección 6, números del 51 al 60. Instrucciones, repita cada palabra en Disney que vaya escuchando, no se le olvide. 2. Al final del video, copie cada palabra como está escrito, tampoco se le olvide. Muy bien, columna 1, los números, columna 2, los nombres en español, columna 3, los nombres en Disney. Vamos a pronunciar. 51. Chopgal. Chipto. O sea, 40, 2 veces 20, más 10, más 1. 2 veces 20 es igual a 40. 10 y 1 son 11, 40 y 11 son 51. Fácil. 52. Chopgal. Chip. Chop. 53. Chopgal. Chip. Chip. Son. 54. Chopgal. Chip. Tap. 55. Chopgal. Chip. Gai. 56. Chopgal. Chip. Chop. 57. Chopgal. Chip. Gash. 58. Chopgal. Chip. Son. 59. Chopgal. Chip. Gai. 60. Son. Gal. 3 veintes. Ok. Significado. Chopgal. Chipto. 2 veintes, más 10, más 1. Esto sería Chopgal. Chip. Top. Ok. Esto sería Chopgal. Chip. Chop. Chopgal. Chip. Son. Chopgal. Chip. Tap. Chopgal. Chip. Gai. Chopgal. Chip. Chopgal. Chip. Gai. Chopgal. Chip. Son. Chopgal. Chip. Gai. Son. Gal. Eso lo significan esas palabras. Acuérdese que usted puede volver a ver el video cuantas veces quiera. No es necesario aprendérselo de una vez. No. Puede repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Hasta que usted se lo aprenda. En el tono, que es muy importante. Yo lo estoy diciendo despacio. Para que usted lo escuche bien y lo pronuncie bien. ¿Sí? Además de que está escrito como se dice en Disney. Para que usted lo escriba cuando usted lo requiera. Vamos a contar primero cosas. 51 cosas. Chopgal. Chip. To. Vi. 52 cosas. Chopgal. Chip. Chop. Pi. 53 cosas. Chopgal. Chip. Son. 54 cosas. Chopgal. Chip. Tap. Pi. 55 cosas. Chopgal. Chip. Gai. 56 cosas. Chopgal. Chip. Chop. Pi. 57 cosas. Chopgal. Chip. Gai. 58 cosas 59 cosas 60 cosas ¿Se fija usted en el tono? Así, trate de hablarlo Vamos a contar ahora animales Bien 51 animales Para 52 Para 53 54 55 56 57 56 58 58 59 60 60 Son galma Para personas ¿Cuántas personas juntó usted? 51 51 51 52 51 52 52 52 53 53 53 53 53 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 59 59 59 59 59 60 50 60 50 60 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 De 50 a 59 tiene dos veintes, por eso se repite chobgal, 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 más once, más doce, más trece, más catorce, etc. Y aquí en 60, en lugar de tener dos veintes, tiene tres veintes, son gal. Por eso, aquí es diferente, tres veintes, tres veintes, tres veintes, pero lo demás es chobgal, chobgal, chobgal. ¿Se fija usted? Bueno, con eso terminamos esto y le deseo mucha suerte.